del policía. Yo le dije desde que presenté las imágenes de este miembro de la Policía Nacional y dije que no andaba en buenos pasos. Y resulta que estaba en el bajo mundo. Aún siendo policía. Lo que determinó de que acuerdo a las investigaciones y los humores y los humores tanto de civiles y personas que lo conocían bien. Él no andaba en buenos pasos. Este policía. Esa es la situación con relación al caso del policía que mataron en un negocio en Cienfuegos. La parte de atrás de Cienfuegos. me repito ese policía no andaba en buenos pasos. Estaba ligado en el Guay. de acuerdo a las informaciones de acuerdo a las informaciones ligado al bajo mundo. que tenemos la noche de hoy. Buenas noches. Entonces ahí está. No hay que investigar más nada. Se sabe ¿verdad? A qué él se dedicaba aparte de ser policía. y ya ustedes saben ya ustedes saben él como quien dice no prestaba servicio daba su cuarto y su cosa en fin nada. ahí terminó ahí terminó la vida de este policía que se dedicaba a estar en el bajo mundo de la droga. Eso es así. ¿Eh? 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 ¿Eh?